Para mí, un sacerdote es... Un amigo. Un guía. Es alguien que lo ha dejado todo para seguir a Cristo. Un misionero constante. Una consagrada. Para mí, una consagrada es una confidente. Alguien en quien puedes confiar, no importa qué. Alegría. Un consagrado es alguien que comunica su misión. Un servidor de Cristo. Comprometido al 100%. ¿Te has puesto a reflexionar quién es para ti un sacerdote? Una consagrada. Un consagrado. Te invitamos a expresarte. Graba un video en el que nos cuentes quiénes son para ti los sacerdotes y los hombres y mujeres que consagran su vida a Cristo. Tienes hasta el 8 de marzo para mandarlo al correo que aparece en pantalla. Celebramos juntos los 75 años del Reino Uncrisis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!